Música Vamos a hablar hoy, en esta cápsula de alrededor de 30 minutos, de la transmisión transgeneracional, de cómo la memoria familiar de lo que se ha vivido en el clan familiar, en las generaciones precedentes, concretamente y habitualmente en las tres generaciones precedentes, puede estar afectando a la generación presente, incluso a las venideras. Cómo ese pasado que han vivido nuestros bisabuelos, abuelos y padres, básicamente, deja una huella que nos puede estar condicionando de múltiples formas en nuestra salud, en nuestra forma de gestionar la vida, en aspectos que quizás no fluyen como nos gustaría, etc. Y, en particular, este directo centrado, como digo, en la memoria transgeneracional, en la transmisión de esa memoria transgeneracional, voy a hacer una mención específica, sobre todo por los mensajes que me habéis estado enviando estos últimos días en el perfil, en relación, sobre todo, con el equilibrio y desequilibrio entre hombre, mujer, maridos, esposas, en el clan familiar, porque ese es un aspecto, probablemente, de los más interesantes a la hora de hacer un estudio transgeneracional por las repercusiones que tiene en cómo los descendientes de esos clanes donde pueda haber habido armonía o desarmonía, equilibrio o desequilibrio, concordia o discordia entre hombres y mujeres en las generaciones precedentes, cómo eso condiciona, verdaderamente, en cómo hoy los hombres o mujeres de ese clan estén encontrados distintas dificultades a la hora de estabilizar relaciones de pareja. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la transmisión transgeneracional? Todos somos miembros de un clan familiar y el brazo ejecutor del clan familiar, el que se ocupa de que ese grupo tenga una estabilidad, una continuidad y pueda así obtener la supervivencia, es el inconsciente familiar. Entiéndase por inconsciente familiar la novela o la historia familiar, el cúmulo de experiencias que a lo largo de las generaciones han acumulado quienes han estado ahí. El inconsciente familiar tiene una ley sagrada y suprema y esta no es otra que garantizar la supervivencia grupal del grupo, de la familia, del clan, no del individuo. Y antepone esa premisa de la supervivencia grupal sobre las necesidades individuales que puedan tener cada uno de sus miembros. Es por esto que, si su ley sagrada o propósito supremo es garantizar la supervivencia del grupo, está claro que, siempre que un miembro del clan haya podido enfrentar una situación traumática que no pudo o no supo resolver, gestionar en aquel momento, está claro que será al protagonista, a ese que sufrió el trauma, al que le pesará ese trauma pendiente o ese conflicto pendiente. Si es que no pudo, como digo, resolverlo en su momento. Aunque el resto de la familia, el resto del clan, sea conocedor de esa situación traumática o conflictiva que él ha vivido y no resuelto, siempre va a ser al protagonista al que le afecte y le pese más esa situación vivida. Porque la ha vivido en primera persona. Pero si se diera la circunstancia de que cuando llegue al momento de la muerte ese protagonista del trauma, aquello siga todavía pendiente, sin resolver, quizás se ha ocultado detrás de una cortina de silencio, quizás se ha convertido en un secreto familiar, quizás se ha convertido en un no dicho, algo que sí se sabe, pero de lo que no se habla, para no reabrir la herida. En cualquiera de esos casos, el trauma sigue pendiente. Cuando muere el protagonista del trauma, es ahí cuando el inconsciente familiar asignará a uno o varios miembros del clan de esa misma generación, o de cualquiera de las tres sucesivas, el encargo, la responsabilidad de resolver aquello que el otro dejó pendiente. esta asignación no es casual, lo veremos en otros directos, porque obviamente esto requiere una explicación más detallada y profunda, a través de lo que yo llamo la sincronía transgeneracional, ciertas, digamos, cercanías entre los tres momentos claves que tiene en cuenta de cada uno de nosotros el inconsciente familiar, y estos no son otros que concepción, nacimiento, muerte. Esas cercanías que pueda haber entre cualquiera de esos tres momentos, concepción, nacimiento, muerte, entre dos o más miembros de un clan, genera esa sincronía, genera esa especie como de copertenencia, estar implicados en la resolución de determinadas cosas. Vuelvo a insistir, y esto lo veremos más en detalle en otro directo, pero es esa, la sincronía transgeneracional la que llevará a que el inconsciente familiar asigne a unos o a otros la responsabilidad de resolver aquello que alguien ha podido vivir, sufrir y no resolver en su momento. Está claro que todo trauma pendiente compromete la sana estabilidad y continuidad del clan. Por eso el inconsciente familiar, cuando el protagonista que lo vivió no lo resolvió y ya ha muerto, asigna a otros la responsabilidad de hacerlo. De modo que, la persona o personas que puedan recibir esa asignación, esa responsabilidad, cada vez que en su vida, una o varias veces, puedan exponerse o enfrentar situaciones o escenarios emocionalmente análogos, parecidos a aquel escenario donde el protagonista del trauma vivió su trauma, su conflicto, que no pudo resolver, será ahora, en el escenario o situación que esté viviendo el heredero, cuando el inconsciente familiar active la memoria de aquello que vivió, sufrió y no resolvió el antepasado. Y activa esa memoria porque está esperando que quizás hoy el otro miembro del clan, el descendiente, pueda quizás afrontar con éxito y resolver esa situación. Si el heredero hoy enfrenta exitosamente esa situación emocionalmente análoga, está claro que esto va en su propio beneficio porque sale airoso, exitoso de eso que enfrenta y también habrá conseguido resolver el trauma transgeneracional pendiente. Una vez resuelto ese trauma transgeneracional pendiente, el inconsciente familiar no volverá a transmitir o asignar a ningún otro miembro del clan la responsabilidad de resolverlo porque ya está resuelto. Con lo cual la persona que habiendo recibido esa herencia enfrenta su propia situación emocionalmente análoga y sale exitosa, obviamente va en su propio beneficio y libera al resto de las personas del clan porque ese trauma ya no está pendiente y por tanto ya no se transmitirá más. Bien, como hoy como decía en esta cápsula de 30 minutos de transmisión transgeneracional memoria transgeneracional vamos a centrarnos sobre todo los equilibrios y desequilibrios en las parejas y las repercusiones que esto trae a la larga incluso generaciones después quiero hacer una mención una serie de conceptos que nos van a ayudar a comprender muy bien lo que diré después en todo clan tiene que haber en todo clan y en todo grupo familiar tiene que haber un equilibrio entre ellos y ellas él y ella el hombre y la mujer compañero compañera marido esposo esposo tiene que haber un equilibrio tiene que haber una relación dual donde ambos lleguen a un punto de encuentro donde ambos sacrifiquen determinadas cosas donde ambos se adapten y lleguen a ese punto de equilibrio a ese punto de encuentro evidentemente cuando esto no ocurre es cuando se generan problemas que a veces como digo pueden llegar a traer consecuencias incluso durante varias generaciones después eso por un lado por otro lado es importante que consideremos que nosotros más allá de las circunstancias presentes que estamos viviendo ahora como el hombre moderno que somos con las nuestras urgencias y hábitos de vida social diarios nosotros somos portadores de un aprendizaje ancestral quiero con ello decir que la inmensa mayoría de lo que compone nuestra memoria profunda nuestra memoria emocional está referida a lo que hemos vivido durante milenios y milenios y milenios y milenios la parte última social moderna que estamos viviendo ahora es como especie humana pues la última y breve capa que se ha añadido la territorialidad la territorialidad es la que marca el protagonismo y el peso que tienen el hombre o la mujer el padre o la madre el marido o la esposa intramuros de la casa sobre todo en lo que a los hijos respecta si vamos a hacer un análisis de lo que es el aprendizaje ancestral está claro que el macho el hombre a lo largo de la mayor parte de nuestra historia de nuestra singuladura como especie ha tenido una territorialidad hacia afuera ha sido él quien se ha ocupado de salir del nido de la cueva para cazar es decir conseguir el alimento para sí mismo y para quienes estaban para los suyos quienes estaban esperándole en el nido en la cueva y eso ha sido así durante milenios y milenios por tanto es hábito del hombre tener una mayor tendencia hacia la territorialidad fuera del nido la necesidad o el hábito de tener un área de control donde bueno pues llevar a cabo sus actividades en cambio la mujer volviendo a hacer una una valoración ancestral lógicamente ha estado más ligada a una territorialidad intramuros porque ella sobre todo cuando había hijos pequeños era la que permanecía en la gruta en el nido cuidando a sus pequeños por tanto ella se ha especializado en una territorialidad hacia adentro en la organización del hábitat para que los suyos los hijos vivan en las mejores condiciones y eso por muchos milenios que hayan transcurrido por mucho que la sociedad evidentemente la sociedad actual pues es más igualitaria de lo que podía ser hace un siglo hace tres siglos o incluso hace 50 años pero eso en buena medida sigue grabado a fuego en nuestra memoria profunda y determina muchas cosas no olvidemos que en todo núcleo familiar o habitualmente en los núcleos familiares hay hijos que se incorporan hay niños que se incorporan y esos pequeños que se incorporan están absorbiendo observando asumiendo e interpretando a su manera todo lo que están viendo a diario y está claro que para los hijos niños y niñas el modelo de padre el modelo de marido será el padre que tengan el modelo de madre de esposa será la madre que tengan representen su rol adecuadamente o inadecuadamente es el modelo de referencia que tienen y en él se fijan y ese es el que observan y ese es el que integran como referente válido esto es sumamente importante porque evidentemente una relación de pareja puede ser afectuosa cariñosa cercana presente plena de gestos de ternura afecto complicidad o puede ser naturalmente una relación de pareja donde lo que los hijos observan es tensión silencio distancia algo no funciona pero el hijo no tiene forma de compararlo simplemente aprende e integra que ese es el modelo que ha estado viendo a diario y lo tomará como válido aunque sea disfuncional lo tomará como válido y esto tendrá consecuencias después cuando cuando llegue el momento años después ya como adulto de salir a vivir su vida quiero decir con esto y de forma más explícita referido a uno de los vídeos que he puesto esta semana en tiktok y sobre el que me habéis realizado un buen número de preguntas tengamos presente siempre vuelvo a recordar que la figura central del escenario familiar siempre es ella la mujer la madre la esposa por el simple hecho como decía hace unos minutos de que es ella la que habitualmente está ahí y es el referente que tienen los hijos es la figura de más presencia y relevancia que tienen los hijos sobre todo en la primera parte de la vida durante la infancia y adolescencia y en función de cómo sea el grado de satisfacción que ella pueda tener en su relación de pareja esto determinará muchísimas cosas en lo que es la dinámica familiar que ahí se pueda observar de modo que algo que se observa con mucha frecuencia en el estudio transgeneracional y vaya por adelantado que cuando hacemos el estudio transgeneracional estamos analizando las pautas que se repiten en un mismo clan familiar a lo largo de generaciones las que sean pautas que se ve que se repiten y que ya te están poniendo en evidencia que traumas o situaciones disfuncionales siguen todavía pendientes es por eso que cuando tenemos un clan donde por el motivo que sea por las circunstancias que sea ha habido varias mujeres que se han visto forzadas a tener que aprender a ser fuertes autónomas independientes quizá porque enviudaron temprano quizás porque se quedaron embarazadas y el otro salió corriendo y nunca se supo más de él quizás porque sí tenían un compañero pero no ejercía o no estaba a la altura de lo que se entendía que era su rol como padre y compañero cualquiera que sean las circunstancias cualquier circunstancia donde como digo haya más de una mujer la abuela bisabuela la madre quien sea donde hay esa vamos a decir hembra alfa que se ha visto forzada por las circunstancias a tener que aprender a ser fuerte autónoma e independiente se observa clarísimamente que en ese clan en las generaciones venideras las mujeres que lleguen ahí tendrán la clarísima tendencia a atraer a su lado hombres débiles ausentes ¿por qué? porque no necesitan un hombre completo está claro que conscientemente sueñan con tener a su lado al hombre perfecto al príncipe azul naturalmente conscientemente pero su inconsciente sabe muy bien lo que hace y su inconsciente atraerá a su vida a un hombre que no estará para ellas porque ellas ya son fuertes autónomas e independientes y por eso su inconsciente traerá una y otra vez a su lado hombres débiles ausentes entiéndase por hombre débil ausente el que el que está trabajando todo el santo día o le sirve cualquier excusa para ausentarse o el que te traiciona y está con otras o el que o el que te maltrata el maltratador es un hombre débil ausente que al final recurre a eso porque no ha sabido o podido gestionar determinadas cosas de otro modo en el momento adecuado y se repite esa pauta está claro que la mujer hembra alfa o la mujer que viene de una dinastía de hembras alfas que hoy está viviendo algo de esta índole como estoy describiendo probablemente vive en la frustración de no comprender por qué se repite esto por qué atrae una y otra vez o se enamora de hombres que ya están con otras o incluso hombres casados o se enamoran de hombres que llevan una doble vida y las engañan o traicionan o las humillan el clásico hombre débil o ausente como decía previamente está claro porque no podemos mostrar el problema sin mostrar la solución lógicamente está claro que si esta pauta se repite si tú eres una a la que le ocurre esto o algo parecido a esto la solución no está en los traumas que tú hayas podido vivir en las heridas que a ti te hayan podido dejar ese este o aquel compañero que o te maltrató o te engañó o te abandonó no está ahí la solución la solución está bastante más atrás porque como digo habitualmente lo que se encuentra en el origen es una memoria transgeneracional la inercia de lo que han vivido esas otras mujeres antes de ti por tanto lo que se requiere ahí es un trabajo de liberación transgeneracional en el caso concreto de como yo abordo en descodificación biológica reparadora en este método de desbloqueo emocional como yo abordo este tipo de trabajo es con hipnosis regresiva la persona que tenga un problema como pueda ser este que estoy describiendo se sumerge en hipnosis regresiva en esa memoria profunda común familiar a la búsqueda de observar sentir revivir incluso determinadas situaciones que han vivido otras mujeres antes de ella observar y ser testigo de eso en la regresión con una plena conexión emocional con eso que otras han vivido y en la parte final o a continuación honrar y bendecir eso que otras han vivido liberarse y liberarlas ese trabajo cuando se hace con hipnosis supone que de algún modo quede instalado en el inconsciente de la persona una huella distinta con respecto a aquello pero se debe hacer siempre desde honrar y bendecir la memoria de aquello que otras vivieron porque lógicamente habría circunstancias las que fueran que las llevaron aquello es decir no se debe hacer nunca ni desde el ego ni desde el juicio honrar y bendecir comprender que vivieron lo que vivieron y lo gestionaron como pudieron o como supieron y desde ahí poder hacer esa liberación y el polo opuesto que al final tampoco está tan lejano de lo que acabo de decir el polo opuesto sería el clan donde pues quizás como te pueda estar pasando a ti misma te desvalorizas siempre vienes de una familia donde hay mujeres sumisas que atraen lógicamente a su lado a hombres autoritarios podríamos decir donde la mujer es la que se supedita se entrega se sacrifica se adapta y ni aun así consigue tener una relación de pareja sana ¿por qué? porque atrae a su lado a un hombre que probablemente pues será el polo opuesto será autoritario será un déspota y de algún modo será injusto pero está claro que esa es una relación de pareja también clarísimamente desequilibrada ¿de dónde viene esto? normalmente claro aquí encontramos otro desequilibrio en esa balanza hombre-mujer macho-hembra clarísimamente normalmente esto viene de generaciones pasadas por tanto volvemos otra vez a la memoria que nos precede a la memoria familiar a esos hábitos e inercias que vienen de generaciones atrás que probablemente no conozcamos nosotros o si conocemos será pero muy superficialmente de esas inercias que se han creado atrás donde ha habido mujeres que se han sentido irrelevantes insignificantes transparentes habitualmente con el primer hombre de su vida el padre y normalmente ese tipo de experiencias deja una una lacra emocional en la hija como que necesita el reconocimiento o busca el reconocimiento del hombre y eso es lo que la suele llevar después a desvalorizarse ser ellas las que ponen todo el esfuerzo todo el interés toda la energía todo el sacrificio para que esa historia afectiva o esa relación que puedan emprender con uno salga adelante son ellas las que ponen metafóricamente hablando la rodilla en el suelo con lo cual claro estamos en relaciones de pareja que ya empiezan desequilibradas claramente al inicio como se suele decir con el calentón del enamoramiento bueno pues todo pasa desapercibido pero tarde o temprano más pronto que tarde ella misma empezará a darse cuenta de que quizás aquel hombre al que había idealizado y por el que había estado dispuesta a hincar la rodilla a sacrificarse a moldarse a adaptarse pues quizás no es el príncipe azul que siempre había soñado y a causa de esa desvalorización con la que entró en la relación incluso se contará ella a sí misma durante un tiempo que bueno que las cosas van a cambiar que le va a conseguir cambiar que después de navidad el otro cambiará o después de semana santa o de verano cuando sea y al final se dará cuenta de que han pasado los años y no ha cambiado nada y simplemente está en una historia en una relación fracasada pero de la que le ha costado salir o le está costando salir por el simple hecho de que lo que hay en el fondo es el pavor a la soledad frialdad distancia y ausencia a vivir hoy eso que ya vivió de niña en presencia del primer hombre de su vida que fue el padre y claro con esta digamos que con esta sustancia impregnada en el inconsciente familiar donde puede haber esa inercia de otras mujeres que han vivido algo similar si tú aparte de que hayas podido vivir esa situación con tu padre en la infancia si tú perteneces a ese clan donde otras la mamá las tías abuela mis abuela quien sea otras han vivido este tipo de circunstancias tú llevas ya puesto ese sello ese sello de la desvalorización ese sello de la mujer que entra en una relación de pareja y admite ser ella la que se desvaloriza y admite ser ella la que pone toda la energía toda la carne en el asador como se suele decir para que eso salga adelante y creedme que eso no suele dar buen resultado por tanto como síntesis y ya para para ir cerrando esta breve cápsula de memoria transgeneracional a la que me refería al principio quedémonos con que el inconsciente familiar a todos nos implica y a todos nos afecta todos somos sepamos o no sepamos cosas de la familia todos somos miembros del inconsciente familiar aunque hayamos renegado de nuestra familia aunque seamos la clásica oveja negra que ha sido excluida o no queremos saber nada de la familia también tú eres miembro del clan eres miembro del inconsciente familiar y por tanto las páginas que haya escritas en esa historia familiar a ti te afectan igual que a los demás y en este tipo de tendencias como decía yo previamente de lo que se repite en esos desequilibrios en la relación de pareja también naturalmente tengamos esto muy presente muy presente y sobre todo por último llamar la atención sobre una cosa está claro que uno al fin y al cabo tiene la clara y tangible memoria de lo que hayas podido sufrir con tus parejas hace un mes hace un año hace cinco años porque lo has vivido en primera persona y a ti te ha dolido si estabas con alguien que te engañó que te maltrató que no te reconoció ni te dio tu lugar eso a ti te ha dolido está claro y no vamos a negar que eso sea doloroso y traumático pero si de verdad quieres aspirar a que esa pauta no se repita el trabajo de desbloqueo emocional por realizar no es con ese compañero o marido con el que sufriste este tipo de cosas el trabajo o la raíz que hay que sanar está bastante más atrás en aquellas memorias en aquellas vivencias aquellas experiencias que otras vivieron ese es el caldo de cultivo esa es la sustancia que está en el inconsciente familiar y de la que tú te estás nutriendo aunque quizá no lo sepas por eso tengamos siempre en cuenta donde abordar el problema donde está la raíz del problema y donde podemos tener oportunidades de verdaderamente liberarnos de esas inercias que pueden haberse llevado a la frustración incluso a la resignación tantas y tantas veces voy a leer alguna de las preguntas disculpadme si no las he estado leyendo hasta el momento a ver salgamos de la víctima no hay nada que nos ocurra que no permitamos bueno evidentemente la actitud del victimismo a nada conduce salgamos de esa dualidad de culpar a otros culpabilizar a otros y asumir nosotros el rol de victimismo eso puede ser muy cómodo en determinadas situaciones pero eso no resuelve nada te enrocas te metes en ese laberinto del victimismo y de ahí no vas a salir nunca y no es una cosa linda uno meterse en esa prisión del victimismo y vivir toda la vida desde ahí bien la niña interior sí evidentemente claro que la niña interior prestemos mucha atención a lo que lo que hayas podido vivir de niña con el básicamente con el primer hombre de tu padre con el primer hombre de tu vida con tu padre porque eso eso ya lo has vivido tú en primera persona y de eso puedes tener clara memoria pero no desdeñemos como decía antes observar qué pautas previas han dejado otras qué es lo que han vivido otras porque probablemente la raíz del problema esté en eso que otras en las generaciones precedentes vivieron estoy honrando a mis ancestros evidentemente evidentemente todo trabajo de liberación transgeneracional como decía hace unos minutos se debe hacer desde la comprensión de lo que otros han vivido qué circunstancias había para honrar y bendecir aquello si no no se conseguirá hacer ese trabajo hay que comprender nadie ha venido a la vida ni ahora ni los que estuvieron antes para dañarte o hacerte sufrir salgamos de ese de esa observación nadie todos incluso nosotros estamos viviendo y ellos vivieron la vida de acuerdo a las circunstancias que tenían en su momento y las habrán gestionado resuelto o no según haya sido por tanto hay que comprender eso hay que honrar y bendecir esas circunstancias solo desde ahí honrando y bendiciendo puedes liberarte de eso que te transmitieron y una vez liberada de eso que te transmitieron tú que ahora sí podrás vivir tu vida liberada de esas inercias y de esas memorias tú podrás ahora honrar su memoria porque los antepasados dondequiera que estén están observando en el clan familiar en el inconsciente familiar no existe el tiempo no transcurre el tiempo tan presentes están los ausentes como los presentes los vivos y los muertos por tanto es un gesto de amor y de reconocimiento hacia ellos que tú honres y bendigas su memoria te liberes de esa memoria y liberada de esa memoria vivas plenamente tu vida a tu manera con tus propias decisiones con tu propia identidad con tus propias capacidades así estarás honrando de la mejor manera a tus antepasados que por el motivo que fuera no pudieron hacerlo como les hubiera gustado cierro esta mi intervención este segundo directo de TikTok con una frase de uno de mis autores y filósofos favoritos que creo que condensa muy bien todo esto que estamos diciendo hoy y la frase es de Soren Kierkegaard Soren Kierkegaard dejó dicho que la vida sólo puede ser comprendida observando hacia atrás pero sólo puede ser vivida hacia adelante por tanto tengamos muy presente más allá de cuáles sean las circunstancias que cada uno o cada uno o cada una esté viviendo aquí tengamos muy presente que lo que existe hoy es resultado de ese ayer y que hay que sanar liberar y comprender aquello que pasó ayer en el pasado para tener la oportunidad de vivir afrontar y encarar la vida de hoy en adelante liberados de esas trabas de esos frenos y de esos traumas que quizás no habían quedado no resueltos hasta el momento me despido un cariñoso saludo seguiremos poniendo vídeos aquí en TikTok durante los próximos días y la semana próxima haremos otro directo donde abordaremos alguna temática probablemente también en relación con la vida familiar la vida afectiva las relaciones los equilibrios y desequilibrios para seguir profundizando poco a poco en el análisis de todas estas circunstancias que lógicamente a todos nos tocan de alguna manera hasta pronto la vida afectiva